Para que vuele alto el Petro por el mundo, que el Petro salga galopando a traer desarrollo para Venezuela, felicidad para nuestro pueblo, sortear las dificultades y avanzar. Nada nos va a sacar del camino de la victoria. Fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez, que nuevamente es el presidente Nicolás Maduro, su hijo, su cuidador delegado, quien lo lleva a ejecución.